Hola, clase y señores. Este es el resto de video musical. Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas, yo me digo, ¡ay, chihabuela! Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias, yo me digo, ¡ay, chihabuela! Cuando paso caminando debajo de tu ventana, te echo un grito, ¡eita! ¡Chihabuela! Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen, ¡ay, chihabuela! ¡Ay, chihabuela, chihabuela, chihabuela! Es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo y te digo, ¡ay, chihabuela! ¡Ese es mi chihabuelita! Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando, yo me digo, ¡ay, ay, chihabuela! Después te veo vacilando y con otros coqueteando y me digo, ¡voy, voy! Muy Cleopatra, no creñuda, ¡chihabuela! Más si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo, te dijera, ¡pero qué bárbara, mujer! ¿Cómo te has puesto? ¡Ay, chihabuela!